La 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 Pensamientos de otros amores por mi memoria pasando mal Soy feliz con el canto, al compás de abaneras Redimir en la llave, me hace sentir la vida llena Soy feliz contemplando al mar y no partir, al mar y no volver sin pena Soy feliz con el corazón, al compás de abaneras Redimir en la llave, me hace sentir la vida llena Soy feliz contemplando al mar y no partir, al mar y no partir, al mar y no volver sin pena La, 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 la Nostalgia de noche serena, con los ceros que miran y oran Abrazado a mi guitarra, pensó en el tiempo que ya pasó Marinero que vuelvas, de la Habana me traes Vive aún el amor, que allí quedó, aún te espera Marinero que vuelves, de que igual amo yo, y de que presto iré a verla Marinero que vuelves, de la Habana me traes Y de que igual amo un gr uniforms, de que importúa Que allí quedó, aún esté DFIMO. Marinero que vuelves, de que hasta el mar y no destruction ¡Gracias!